Pues acabo, acabo de desmontar el lente de mi rifle, después de haberle movido todo lo que le había movido, después de haber ido a alinear, después de haber hecho todas las cuestiones de ajustes, ya que ya vieron ustedes, encamado, limpieza del cañón, ajuste del lente, nuevas anillas y todavía, aún así, les saqué otros detalles, detalles que, pues tenemos que arreglárselos, porque si no, vamos a estar haciendo malas allá en donde andemos. Me refiero a arreglárselos y ajustárselos, que es, colocar bien lo que es el picatini, y limpieza completa de la base del picatini, de las bases del rifle, o el lomo del rifle, donde va sentado el picatini. ¿Por qué? Porque comúnmente, nos vamos a la tarea de darle limpieza a lo que es el área del cañón, interior-exterior, en las partes exteriores del rifle, una gotita de aceitito en el área del gatillo, ya vieron que le hice la poste también del libraje al gatillo, y cuestiones de estas, pero, en ocasiones, se va una gotita de ese aceite, y se mete entre la base del picatini, y el lomo del rifle, y esa gotita, se vuelve una gotita incómoda, porque va a ir a dar, a la rosca, del tornillo del picatini, que ese se nos va a volver un problema. ¿Por qué digo que se nos va a volver un problema? Porque, vamos a, estar batallando, con que, hacemos disparos, y se nos mueve el, el picatini. Hacemos disparos, y no pegamos bien, y cuestiones de esas. Entonces, lo que vamos a hacer es, colocarle tantito alcohol, a un cotonete, pues, para limpiar los oídos, y limpiar, la rosca. Como pueden ver, hay suciedad. Limpiar la rosca del tornillo, y me va, anclado el picatini. ¿Para qué lo estoy limpiando? Si me van a preguntar. No, si no hay necesidad, de que les muevas a tus cosas. No hay necesidad, de que le limpies tanto. Pues, créanme que sí, si hay necesidad. Porque sale toda esa rebabita, todo ese mugrerito, que tiene, el área donde están los tornillos, y, nos aseguramos, que el tornillo entre bien, y como salen los, los cotonetes. De esta forma, estamos asegurando, que la rosca, esté bien, limpiesito. y que más, pues que al momento de apretar, quede bien apretado y no se mueva para nada ya ese picatini de ese lugar, otra de las cosas, vamos a hacer, este es momento de colocar nuestro picatini, vamos a agregar una gotita de pegamento, ese permanente, seca y ya no lo vuelves a mover, ni tocándolo con un tren, una gotita de este pegamento que es super duro ya que hemos limpiado bien, lo que son nuestros picatini, nuestras roscas, las hemos asegurado que le hemos quitado todo ese aceite, con alcohol, de preferencia con el que trae más alcohol y que de agua, porque el alcohol que trae agua, tiende a oxidar, así que, eso, pónganse abusados, también pasa que, estamos en el espiadero, porque esta es otra de las cuestiones que nos aflojan los picatini, si nos aflojan los lentes, estamos en el espiadero, y nos está pegando un poquito de brisa, y esa brisa molesta, que de repente entran, dos o tres gotitas en la ventana, y ya se nos arruinó el día, porque, vamos a, vamos a mojar nuestro rifle estudio, entonces eso es, ya cuestión de, dare más cuidado a nuestras piezas, asegurarnos, que siempre estemos trabajando con ellas, de una forma correcta, que estén limpios, que estén, vamos a limpiar bien los tornillos también, eh, los estoy enjuagando con alcohol, para quitar esa poquita de grasita que les haya quedado, o sea, en caso de que les haya caído tantita grasa de, de lo que, hacemos la limpieza del rifle, aquí no hay mucha ciencia, nada más hay que revisar, los tornillos, porque, como en este caso, yo tengo un tornillo que es un poco más largo, aquí sí deben de tener bastante cuidado, al momento de colocar el pegamento, una gotita, nada de nada, un muy poquitito, aunque, ya no hay que revisar, solo hay que revisar, nadie debe tomar, deigeramente simplemente me baru принимar un poquito más de tu attainOOOO. así es,imen de Army, eso es mi mortal, uno perdido, y... qué es lo que quiero decir, si, Ёę, lejos de laarnación, con Gates, pues los vibrajes correctos siempre ya se la saben y 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 vamos a dejar que el pegamento haga su trabajo y 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 te aseguro de que esté todo bien pero resulta que como quieras se genera algo de amor porque porque la humedad es muy canija donde te pongas y en donde lo dejes va a ser su trabajo vamos a dejar secar las 24 horas después montamos el lente y al lente también si quieren ustedes colocarle una gotita al apretar lo pueden hacer yo no se lo recomiendo porque después para quitar el lente si es un show y pueden barrer lo que son las rostas les dejo este video una muestra más de como montar el picatinny y hacer en el caso de la limpieza asegurarse que este bien limpio y que el trabajo que están haciendo ustedes este bien realizado nos vemos en el próximo video dejemos un comentario